¡Muy bien a todos chicos! ¡Soy Nofarius! ¡Bienvenidos a un nuevo pedazo de vídeo de Ark Survival of the Fitties 2! Ya sabéis que estoy un poquito viciado, ¿eh? ¡Un poquitín de nada! Es una partida muy, muy épica y al final, bueno, ofrezco la paz y ya veréis lo que pasa. Dicho esto, empezamos con el sponsor y ¡empezamos! ¡Paja! Os presentamos Misiones Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas Sigue haciendo lo que sabes Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos Y lucha entre otros usuarios o amigos Ahora todo lo que te guste será mucho más útil Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más De forma gratuita como recompensa al completar Misiones Completa Misiones y obten más recompensas en Skim Club Vamos a saltar, ¿eh? Vamos a saltar en el Redwood Porque ya ha quedado claro que... Hombre, a ver, vamos a probar otra cosa Hombre, a ver, yo sigo pensando que lo más fácil de farmear puntos... Bueno, claro, es que el carno al principio también Vamos a caer por esa zona, buena zona Bueno, que el quetzal está cayendo ya por ahí ¿Cómo te quitas? ¿Así o qué? No, pero no te... No te quitas el este, ¿sabes? No sé No sé, la verdad no sé cómo... Cómo sería el método El IP método ese Va a haber merecido Me va a reventar, obvio Vamos a probar Venga, hasta luego Venga, justo se queda sin estamina Genial Puti, buena troleada Bueno, por lo menos ha entretenido con él Vamos por los rojos El tiro rojo Ojo, estaba jugando con... No sé, que la... Yeli, ¿no? Sí ¡Qué cabrón! ¡Ah, no! Se lo he robado yo ¿Por qué a mí? Le he pegado, le he pegado Le he pegado No, no le he pegado No le he pegado Yo me iba a quejar, ¿sabes? Digo, ¿por qué coño me va a dar a mí? Tío, vaya mierda De loot rojo Que he pillado Oh, my God Tremendo, ¿eh? ¿Te han nerfiado los loot rojos o qué pasa? Está muerto el tío Ah, no, no ha muerto Va a morir ya No ha muerto el pago al final Mierda No te me lo cargues Que te mato ¿Qué pasa con el pago al muerto, tío? ¿Y si se ha llegado a morir? No, si no, si se lo ha pegado Vale, a ver A ver, pego bien Pego lo suficiente bien Para cargarme todo eso Me parece dar mucho frío De la experiencia de la partida Es bueno saberlo Pues te voy a hacer cato Pantar... tal Te voy a hacer cato Vamos a pillar... Buen pool de bichos, va 137 No, no, deja la bolsa y la subida Que así de motivo Vente, muchachos No, es un poco sin que hay que bajarla ¿No? Ya me he motivado Un poquitico, un poquitico Es que es verdad que a lo mejor me he motivado un poco Vale, que me estoy caentando y lo veo Me estoy encalentando y lo estoy viendo venir por donde me estoy acercando No sé si sabéis dónde estoy Pero me la veo venir No hay más Vamos, muchachos Vale, ahora lo suyo sería meterme por la nieve Porque me la veo venir Me voy a meter para ahí dentro y voy a morir Y no miro Atacar Atacar Perfecto Va por el cerdo Atacar Hola, diosito dramático Buen nico Pegas en este canal, la verdad Te llamamos el Daedono Aquí curan la justa Si te quieres curar, te vas al médico Hombre, ya Un mega pitegus Un mega pitegus Pintame Estos épicos Ni que fuera aquí Dios, un mega pitegus Literalmente He visto más inusito Tengo que tener cara correcta Así es, amigo Ya me pillaba el megalocero Para mí Voy a hacer la de Atacadle Que le corten la cabeza Matad Es que megalo Tres go Vas a ver Subirle la vida Al codo No Tres go Ojo Diepla Muchas gracias por la raid Thank you ¡Va, Flor! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal, qué tal? ¡Papa! ¡Se me ha colgado el argentavis! ¿Me lo puedes descolgar? ¡Oh, my God! ¡Pero qué cojones! ¡Pero cómo! ¡Papa! ¡Se me ha colgado el argentavis! ¡Me lo puedes bajar del árbol! ¿Me lo puedes bajar del árbol, por favor? ¡Qué bueno, tú! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Vamos a subirle aquí un poco la felicidad a este, por lo menos Vale, vamos a parar aquí un momento y le voy a subir ahí Tarda menos, yo creo, subiéndoles individualmente Vale, este ya está al 1 Vamos a subirle al 2 este, va Tengo que tratar menos haciéndolo así Vamos a ponerlo al 1, aunque sea Alteri también Y el otro a losaurio Me falta es este Vale Venga, seguidme Claro, también te digo que estamos matando una mierda de bichos A ver si tenemos por la costa o así Más suerte La verdad es que estamos más a la vida aquí Joder, chido ¿Y lo que cuesta curarlo? Carbaridad ¿Y lo que cuesta tanto curarlo, chido? ¿Y lo que cuesta tanto curarlo, chido? Aquí alceando 14 segundos No me lo creo Que estoy yendo a por una persona No te lo puedo creer Es que tengo un tío a la derecha Ay, para la izquierda Tira a la derecha, tira a la derecha Por favor, tira a la derecha Tira a la derecha por tu padre Tira a la derecha por tu padre ¡Para la otra derecha! ¡Para la otra derecha! Va, qué liada Es que no me renta, tío Subir tanta cosa, tío Porque luego se te lía tan fácil, tío Un pavo solo con espinos, ¿eh? ¿No puedo cargar, y yo? Joder, también te digo El FEAR Qué mala suerte, tío Pues muy bien Pues todo lo que hemos farmeado No se ha ido absolutamente para nada Genial Me encanta este juego Maravilloso Qué suerte tengo Me encanta No me gusta el arc Me ha quedado el Yuti y... El Rex Y el Barion Todo me gusta este juego, de verdad Sobre todo cuando no tienes Tan buena suerte como yo No tienes un reno Ya te digo yo Que con lo que meta el reno Fuera de bromas, ¿eh? Con mi reno Fuera de bromas No te rías tú de mi reno Y la ha pegado Lo bueno es que dura muy poco, tío Mira, está a level 3 Tengo que intentar, yo creo No... No enfrentarme Ahora donde cierra No sabemos dónde va a cerrar Oye, ¿está el dragón sumoneado? Diría que no, ¿no? El dinosaurio no existe ¿Qué dice Irene? ¿Cómo estamos? Un bobo, eh ¿Qué dice la tía? ¿Pigamos el dragón? No sé si está invocado O no está invocado Es que veo el level 3 ese Pero no sé si es por el dragón Diría que sí, ¿no? Bueno, por lo menos está en dirección al dragón Joder, los puntos nos sobran, o sea Está picao ¿O es un level 3 random de algo? No lo sé Y ahora también anda el dragón Pero está pillado, ¿tú crees? Hombre, a ver Sí, lo quería decir casi Joder Anda, que me va a durar mucho el Teribu Anda, que me va a durar mucho el Teribu Si tengo yo esta aquí no me da ni cuenta Eso por toca, cojones Y eso también por toca, cojones Corre Corre La mierda de la cámara, tío Es salvaje, no, no es salvaje Suéltame ¿Por qué no disparas? ¿Por qué no disparas? Puto retrasado Hostia, mi arce Mi ciervo Tío, ¿por qué no disparas, bro? Que puto asco Y lo vuelvo a sacar Hostia, qué rabia me da cuando se queda tonto, tío Y no disparas, ¿sabes? Qué rabia me da, tío O sea, me queda una flecha Tengo una flecha No, no, no tengo flecha Pues tenía una Ponía que quería una Qué rabia me da, ¿eh? Mierda Corre por tu padre A ver si le voy a joder Yo le espino, lo sabes Tú lo sé Y yo lo saben No, no, no Salta, bobo Tengo que insta-quitar el El arco, tío A la que tenga algo de PvP Insta-quitar el arco Joder, la de que goy lo jaba ahí, chaval No da con el que goy lo saca muelas No da con el que goy lo saca muelas No da con el que goy lo saca muelas Está ya aquí Ya va, tu boca está pesado Eres un poquito pesado Eres un poquito pesado, nene Pero sin porquito y sin un jodio pesado Que no veas el tío Vale, me rentaría a matar Cosas Por ejemplo Y es que los Galinimus son un hit, eh Con el arce Y es que los Galinimus son un hit Son 40 puntos Otro 40 puntos 49 puntos Ya son 100 puntos Literalmente en 5 clics Es que son muchos puntos, eh Es que ojo los Galinimus, eh Otro 100 puntos 50 puntos Los jodilos, ¿cuántos puntos son? Acaban de lotear eso Bueno, es que ha caído Me he fijado cuando... Ah, 24 ¿Está ya al 3? Sí Pues estaría al 3 Vale, que tengo esa armadura de mierda Vale, está cayendo ahí los rojos Vale, vamos a pillar el rojillo Tenemos por ahí un espino Tenemos el espino ¡Hombre! No voy nada mal, eh ¿Cuántos quedamos? 13 tribus Y están todos por la zona de abajo Hombre, pues no... Bueno, ya me he rentado a meterme por ahí Un seguido más tarde Un segundo más tarde Pero ahí 27 personas Vale, lo que sí que me he rentado Va a ser muy bien aquí Hombre, a ver Aunque tú ves las tags del level 3 Bueno, si viene 3 el level 3 No, no me renta Me renta quedarme aquí El problema es que tienes este Mira, va como yo Lo que con dos carnos Mira, Kalimus Quédate aquí, quédate aquí Vale, me la voy a jugar No sé si va a llegar Más que nada Porque si no Me quiere adelantar a que este lo pille Joder ¿Dónde vas? Ven aquí, hombre Ven aquí Muchacho Se ha calentado Se ha calentado ¡Ey, Jolibuda! Gracias por la raid Thank you, thank you Thank you so much Thank you, thank you No sé si eres español Lo eres en inglés O... Jolly raid ¡Ey! Thank you, dude Thanks for the raid Thanks for the raid Thank you, thank you Hombre ¿Eh? No sé qué ha calentado No sé Necesito... ¡Uh! El bronto ese Cómo nos renantaba el bronto Vamos, intentamos ir a polo pronto Vamos a intentarlo No ve a nadie cerca 4'96 ¿Dónde está el espino, tío? Había un espino por aquí cerca Yo creo que va a estar complicado Pillar... Un dino ya Yo creo que va a estar complicado Pillar un dino ya Hostia, ahí viene aquí toda la trupe Bueno Bueno, 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 bueno Que había por ahí un tilacoleo, ¿no? Si no me equivoco Hombre, a ver Me interesa el light red La verdad Hasta que caiga el eye drop Me puedo morir Y ahí está el espino Hombre Hay doble eye drop Izquierda Hay rojo allí Y rojo aquí Y ahí arriba de uno Alosaurio Porque hasta que caiga el eye drop Es que va para largo Vamos de armas Es que no tengo nada, tío Hay que cuidar Tendría que hacer lo siguiente Tendría que dejar a esta aquí Y bajara por los drops ¿Puedo poner música épica? Tericino Déjame suerte Eh, la cabra No, no, no No te suicides. ¿Por qué se está moviendo? Si le he dado... ¿Dónde va a venir esto, tío? Están en... ¡Oh, se ha curado! Muchas gracias. Vale, está curándolo. ¿La ha dado? ¿No la ha dado? ¿No la ha dado? ¿No la ha dado? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡No te vas! ¡Uf! ¡Yo me lio! ¡Tú rápido que yo! A ver si puedo pillar dentro Hostia No, 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 no Me lía Y ahora es a este, y ahora es a este que está más jugoso No, 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 no es un gas Aguando, aguando, aguando ¿Qué le pasa al Rex este? A ver, tiradme lo que me pido ¡Santo F! ¡Por Dios, quédate ahí! Vale ¡De locos! Me he quedado buggeado Yo voy a quedar a que cierre la barrera Tranquilamente, sin prisas ¡Pum! ¡En toda la boca! ¿No puedes ir con lanzallamas? No No puedo ir quemando con él ¡Pita, pita, pita! ¡Loco! No me lo puedo creer ¿Y el C4? O sea, que no se ha llegado a poner, ¿no? No, creo que no Marta, la vuelta, tranquilamente No me sube este con los dinos ¿Amigo? Vale, se le mueren esos Bueno Aquí estamos ¡Guys! ¡Muy bien! Maybe we can talk The war is not the solution Let's talk all together Se le está poniendo el rey ¡Ostio! Que cabrón ¡Ah! Se la va a llevar el... ¡El del! chavales, me duele ¿sabéis por qué? no porque hayamos perdido sino porque la guerra ha triunfado delante de la paz